La excavación es una producción británica basada en hechos verídicos. En 1938, una terrateniente, Cary Mulligan, descubre un tesoro arqueológico dentro de su propiedad. ¿Podemos mirarlas? Cary Mulligan, mujer viuda y madre de un niño, decide financiar una excavación entre algunos túmulos ubicados en su amplia propiedad. Para ello contrata a Basil Brown, Ray Fiennes, hombre experto en la materia, aunque privado de títulos académicos. Pronto Brown encuentra algunos restos enterrados que indican la presencia en el lugar de una nave antigua. La arqueología no es algo espectacular de por sí. Esta película la retrae como una experiencia fascinante y significativa, explorar el pasado para tratar de entender mejor el presente y el futuro. Los personajes, principales y secundarios por igual, son esbozados con esmero. La madre afligida por una grave enfermedad, el íntegro y confiable señor Brown, los varios colaboradores involucrados en el proyecto, entre los cuales surge incluso un romance y una infidelidad. Todo es bastante convencional, pero está tratado con buen gusto y sensibilidad. El director Simon Stone hace un uso muy interesante del elipsis narrativo que él aplica para agilizar situaciones estáticas y hacer los diálogos más concisos. Eso le permite dedicar espacio a otros aspectos, elaborando descripciones sugestivas y tocantes momentos reflexivos de corte intimista. Así, el relato incorpora imágenes que sugieren la inminente tragedia bélica, tomas de soldados jóvenes marchándose con rumbo a un destino incierto. Ello refuerza el sentido más profundo de una obra delicada que va más allá de la anécdota y se tiñe de tocantes matices filosóficos sobre la brevedad de la existencia individual y la complejidad de la experiencia humana en su forma colectiva. Hermosa película, calificación 8. Hermosa película, calificación 8.